Hablamos ahora del caso del robo a la sucursal del Banesco, ocurrida en horas de la mañana de hoy. No es el primer caso que se da en un banco de la ciudad. La situación preocupa a la población. Vamos a ir de inmediato con Einar Valdés, quien nos tiene la opinión de la APD sobre el delicado asunto. Pero antes, veamos el reporte de lo ocurrido que presenta Edgar Továrez. Eran las 9 de la mañana aproximadamente cuando 5 sujetos de forma repentina entraron al Banesco de Metroplaza en la 12 de octubre. Según datos extraoficiales, golpearon al seguridad del banco y con arma en mano robaron una significativa suma de dinero, de las cajas, que hasta la fecha no se ha dado a conocer. Aunque se desconoce el paradero de los sujetos, las cámaras de la entidad bancaria grabaron sus rostros. En redes sociales, han estado circulando fotos de los supuestos responsables. La policía no lo ha desmentido ni confirmado. Un sedán rojo fue utilizado para este hecho. Lo irónico del asunto es que, en Metroplaza, es un centro comercial concurrido y generalmente está vigilado. Este jueves no fue así. Después de más de una hora, la DIJ logró ingresar al banco debido a las políticas de la empresa. Una ambulancia llegó al sitio para prestar atención a los colaboradores, que nunca observamos salir. Al cierre de esta nota, las autoridades no han dado ningún tipo de información oficial de este segundo robo a Banesco. El anterior ocurrió hace menos de un mes. Edgar Tovares, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!